Hola a toda mi gente linda, mi gente hermosa Una vez más bienvenidos a su canal de filósofos 777 El día de hoy Nelson Bocaranda nos trae una información muy interesante Dice lo siguiente De Cabo Verde me llega una información Un colega desde el arcipiélago Asegurándome que las sentencias de las dos instancias que faltan Van a ser del mismo tenor que todas las anteriores La extradición de Alex Saab a los Estados Unidos será un hecho en pocos días Quizás antes de que termine esta segunda semana de agosto Tendremos el veredicto Aquí su mensaje Es la primera vez que este pequeño país está metido en un lío tan grande Y su sistema de justicia desea quedar bien No solo desde el punto de vista jurídico Sino también desde el punto de vista diplomático Y de sus relaciones exteriores Cabo Verde ahora mismo tiene un barco patrulla de los estadounidenses Vigilando todas las costas de la isla Para combatir el tráfico de drogas En lo que se ha denominado operación conjunta También para garantizar la seguridad del preso Ante posibles intentos de rescate a la fuerza Todo esto es una operación conjunta con Cabo Verde Como ya les dije Este arcipiélago es pobre El 30% de sus ingresos Proviene de la remesa de sus emigrantes Estados Unidos los apoya Con varios programas sociales Lo que igualmente tienen con Portugal Bien Dada la información de este colega amigo De Nelson Bocaranda También es claro Entender el porqué Al ser un país pequeño Pues obviamente desean Dar el ejemplo y mostrar que no hay corrupción Que no hay Manera alguna de que este tipo se salve De la extradición Porque ya las mentiras De que era ciudadano venezolano se cayeron Ya la mentira de que era un enviado especial Se cayeron El hecho simple de que Juan Guaidó Como presidente interino No ha emitido ninguna carta Solicitando el respeto hacia un enviado especial Que él haya tramitado O que haya delegado La responsabilidad de ir a buscar medicamentos O medicamentos como quiera hacer el régimen Hacer ver el régimen No ha pasado Entonces por esa razón No hay una causa de peso Para liberar a Alex Saab Junto a eso pues el evento De las malas intenciones Que tiene su grupo de abogados Tratando de caer a mentiras Inventándose cuanta cosa quiera Para generar caos y zozobra Y por eso obviamente Eso lo ven los jueces Y eso pues va a ayudar A dar peso A la decisión final Que como le dije antes Y como lo dice Nelson Bocaranda Y como lo dice su amigo Lo más probable Hay un 99% Que salga Elegible Que sea aprobado Su extradición A los Estados Unidos Y de ser posible Se estaría llevando a cabo Esta misma semana Según mi cuenta Bueno lo repito Si Si se cuentan los días calendario Desde la semana pasada El viernes a más tardar Estarían emitiendo La sentencia Si son 10 días hábiles Estarían dándola a más tardar El martes de la próxima semana De ahí a ver Cuándo Cuándo sería el tiempo Para el ejecútese Porque ya no hay derecho A más apelaciones Entonces vamos a ver Qué pasaría Vamos a ver Qué va a pasar ahora Eh Esperemos a ver Lo que si tengo La fe y la certeza De que este tipo Se va a cantar A los Estados Unidos Porque se va a cantar Hasta aquí la información Como siempre Le habló su hermano y amigo Filósofo777 Tras la pista de Alex Saab Siguiendo de los pasos Muy de cerca